Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Hoy presentamos una carrera muy especial, que será la última de este 2023. Será el próximo 31 de diciembre, cuando el Ayuntamiento de Cartagena, junto con el diario La Verdad y bajo la supervisión de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, organice la San Silvestre de Cartagena. Será su edición número 42, siendo esta la más antigua de la región. Este año la carrera volverá a ser por la mañana, creando un gran ambiente efectivo y deportivo, que inundará las calles de la ciudad con sus característicos disfraces navideños. Antes de ceder la palabra para comentar los aspectos técnicos, quisiera dar las gracias a los 130 implicados en esta edición, que se espera que sea la más numerosa realizada hasta ahora. Hablo de policía local, protección civil, técnicos de infraestructuras y, por supuesto, de deportes y voluntarios de diferentes clubes de la ciudad. Vamos a presentar, como bien ha dicho el concejal de deporte, la que será la 42 edición de la San Silvestre Cartagenera, la decana. El día 31 comenzaremos a las 10 de la mañana, dedicando un espacio a los más pequeños, los protagonistas de la Navidad, para que puedan despedir el año haciendo deporte. Para los más pequeños, este año, como novedad, vamos a realizar un concurso de disfraces. Será una carrera no competitiva para fomentar la práctica lúdico-deportiva en estas edades en formación. Será así para la categoría sub-8 y sub-10, que recibirán después, al finalizar un premio, a los disfraces más originales. La categoría sub-12 y sub-14 realizarán un kilómetro. En todas estas categorías menores se hará en un circuito cerrado, totalmente controlado y supervisado por técnicos y voluntarios deportivos, para que no haya ningún tipo de problema a la hora de tener a los niños totalmente controlados y que puedan disfrutar de la carrera. Posteriormente, cuando finalicemos todas las carreras de las categorías menores, a las 11 de la mañana, allí, in situ, junto al arco de meta, realizaremos la entrega de premios para las categorías sub-12 y sub-14, que sí que recibirán su trofeo. Posteriormente, a las 11 y media, dará salida la carrera absoluta, que tendrá un recorrido de 5.800 metros y que este año hemos realizado cambios, ya no salimos de la terminal de cruceros, porque debido al éxito de la edición anterior, donde hicimos récord de participación y estuvimos en 2.300 participantes, pues entre policía local de Cartagena, seguridad ciudadana, los técnicos de deportes, infraestructura, hemos considerado trasladar la salida al Paseo Alfonso XII y que la meta sea, como siempre y como tradicionalmente marca la San Silvestre, en el Palacio Consistorial. En este sentido, la salida desde el Paseo Alfonso XII discurrirá hacia la calle Real para enlazar por Tolosa Latour y ya recoger el recorrido habitual por Puertas de Madrid, Carlos III, calle Ronda y sin perder la esencia y repitiendo todo el recorrido que le gusta y nos demandan nuestros corredores para hacer esa entrada triunfal el día 31, con llegada en el Palacio Consistorial, donde tendremos posteriormente la entrega de trofeos desde la categoría sub-16 hasta Máster 70. Fijaros si vamos a entregar trofeos y vamos a poder celebrar un día navideño despidiendo como más nos gusta con la carrera de San Silvestre. Muy importante a nivel de medidas de seguridad destacar con los niños pequeños que confíen en los padres, que los voluntarios y los técnicos vamos a velar por la seguridad, haremos una cámara de llamadas, los recogeremos, harán su carrera y luego saldrán de forma totalmente controlada. Y luego, respecto a los mayores, el tráfico estará controlado por la policía colaborando con los voluntarios y en las zonas como la Muralla del Mar, donde hay más salida de vehículos por ser día 31, los corredores tendrán que correr por la acera, por el lado izquierdo en sentido de la carrera, para poder dar salida a los coches y por mayor seguridad de los corredores. En ese sentido, también pedir colaboración a los corredores, que entiendan que tenemos que convivir todos, ciudadanos y deportistas, e intentar crear las menos molestias posibles y que el tráfico sea fluido. Para ello, la policía hará un gran trabajo. Como ha comentado el concejal, un dispositivo de 130 personas, las que mando un agradecimiento desde aquí, sobre todo los voluntarios deportivos, porque lo hacen de forma interesada y se vuelcan cada año, lo hacen con mucha ilusión y harán seguro que la carrera, como cada año, sea todo un éxito. Por último, recordaros que las inscripciones cierran el lunes 25, muy importante, a las 23.59, porque es muy probable que el martes 26, miércoles 27, la gente quiere escribirse, pero, como he comentado, va a ser muy difícil porque hay que hacer una gran labor detrás para el tema de los seguros, de generar los dorsales, de las camisetas. Entonces, os pedimos, por favor, que os animéis todos, que hemos hecho un recorrido seguro para no limitar y poder acoger a todo el mundo. Y, bueno, la recogida de dorsales, como en las últimas ediciones, será los días 29 y 30, viernes y sábado, en horario comercial, de 10 a 2 y de 5 a 8, y solo la carrera absoluta, hasta las 10 de la mañana, cerca de la zona de salida, para la gente, sobre todo, que viene de fuera, porque, bueno, está San Silvestre, también viene mucha gente de toda la región y gente de Madrid y de otras comunidades que vienen a pasar la Navidad y les gusta participar. Nosotros abordamos esta nueva edición del evento festivo y deportivo con la ilusión intacta. Esta carrera que organizamos con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con los clubes de atletismo de la ciudad y la FAMU, es la decana de la región de Murcia, con más de 42 ediciones a sus espaldas. Es una carrera que, obviamente, no sería posible sin el apoyo de sus patrocinadores, CaixaBank, Universae y Aquadeus, a los que agradezco su apoyo, y la colaboración de Be Urban Running, DSM, Marnis, Autoridad Portuaria, Verbois, Unafurgo, Fini y Coca-Cola. Como bien hemos comentado, las inscripciones estarán abiertas hasta el 25, o sea que aquí no se trata de procrastinar y de retrasarse. Pueden hacerse a través de la página web de La Verdad y esperamos batir el récord del año pasado. A ver si este año conseguimos superar ahí 3.000 participantes, que será todo un hito. Nuestro diario ofrecerá las clasificaciones en la web y publicará fotos de los participantes a primera hora de la tarde y los lectores podrán adquirir el periódico el día 2, con más fotografías, más resultados y el reportaje gráfico habitual también en la página web. Yo, sinceramente, creo que no hay mejor manera de despedir el año, o al menos iniciar esa despedida del año, que recorrer las calles de esta ciudad trimilenaria y llenarla de energía, de alegría, con familiares y amigos. Ya sabéis que esto es un evento para todas las edades y espero que todos lo disfruten. Muchas gracias.